que nos contagian, hecho con alegría y de corazón, una esperanza en televisión, porque en nosotros hay conexión, entregamos todos sin condiciones, tratos, curiosidades, informaciones, con los panelistas que... Ya, estamos ya junto a ustedes aquí en Tu Conexión Matinal, y fíjese que, si bien es cierto, estamos basándonos, inspirándonos de alguna manera en lo que es el caso que envuelve a Paribet, que es el esposo de Tonka Tomis, y bueno, a la misma animadora, con este tema del caso de relojes VIP, no solamente nos vamos a quedar en lo que es lo noticioso en este minuto, que es lo que está sucediendo con esta pareja tan mediática, sino que queremos explicar jurídicamente algunos de los términos que se están usando, que todos los chilenos estamos en este minuto escuchando en la televisión, en la radio, leyendo en los diarios, en los portales web y todo lo demás. Entonces, para que eso vayamos pudiendo aclararlo, estamos con nuestra querida Paola Vidal, abogada de Abogados con V. Sí, así es cariño. ¿Cómo estás, Paola, querida? Súper bien. ¿Sí, bien? Sí, súper bien, gracias. ¿Te gusta Paola venir a la tele o es algo que no te agrada mucho? Me encanta hablar de las cosas que a las personas les interesan y poder, en el fondo, aclarar aquellos temas que parecen tan lejanos por la terminología que se usa en el ámbito jurídico, ¿cierto? Y que de repente puede resultar poco... Engorroso. Claro, engorroso o, en el fondo, un poco complejo de entender. Eso me parece tremendamente importante que quienes nos ven, ¿cierto? En el matinal puedan, en el fondo, acercarse un poco más a esta terminología que parece compleja, pero que a veces es mucho más sencillo en la práctica con un ejemplo de explicar de qué se trata. Oye, Paola, mira, te cuento a ti y al público que la Fiscalía confirmó que Marco Antonio López, más conocido como Paribet, se entregó este jueves en el Centro de Justicia. Luego de que ayer se emitiera una orden de detención en su contra en el marco de la investigación del caso de relojes VIP, ¿ya? Ahora, esta situación, Paola, expliquémosla un poco, porque ayer apareció a eso de las 3 de la tarde, el productor enloqueció totalmente, mandándome WhatsApp, mostrándome que había una orden en contra para detener a Paribet. Hoy finalmente él se entrega. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que va a quedar detenido o se va a ir a su casa? A ver, importante saber qué producto, ¿cierto? Este allanamiento que vimos, que fue muy mediático, ¿cierto? Porque todos sabemos que Paribet es el cónyuge de Tom Catómic, ¿cierto? Y eso le da una relevancia. Además que se investigan en el fondo una serie de otros delitos, entre ellos la asociación ilícita y otro tipo de cosas que también, en el fondo, lo harían mediático, yo creo, de todas maneras. Pero esto le da como un tinte un poco más interesante para los telespectadores, ¿verdad? Bueno, con ocasión de este allanamiento, ¿cierto?, se despacharon varias órdenes de detención y que vimos alrededor de 14 personas detenidas con ocasión de estos allanamientos de 36 inmuebles que se llevaron a efecto, ¿cierto? Y a última hora ayer se dijo que también se había despachado una orden de detención en contra de Paribet. Producto de esta investigación, ¿cierto?, pudieron haber aparecido algunos elementos que al fiscal, que es parte del Ministerio Público, ¿cierto?, que dijimos que el ente persecutor encargaba la investigación de los delitos, ¿cierto?, le dieron luces en el fondo de que efectivamente él debía comparecer ante los tribunales de justicia, ¿cierto?, para ser notificado probablemente de su calidad de imputado en el sentido de que, como lo dijimos el otro día, ¿cierto?, cuando a uno lo formalizan, lo que le dicen en el fondo es, mire, usted va a ser en el fondo investigado formalmente por el delito, claro, usted notifica, entonces, señor Paribet, o el nombre que tiene él, pero es su nombre, ¿cierto?, usted le estamos notificando formalmente, ¿cierto?, que usted va a ser investigado, ¿cierto?, por el delito, en este caso era de receptación puntualmente, lo que se hablaba hasta ayer. En el caso de él, porque el entorno, ¿cómo se llama el caso entero? Tiene receptación, influencia, tráfico de influencia, tráfico de delitos, sí, contrabando, tiene asociación ilícita, lavado de activos, ¿cierto?, Sí, y lavado activo, tenés razón. La receptación es como la punta del iceberg de esta cadena, ¿cierto?, de ilícitos, infracciones penales. Entonces, bueno, la persona en contra de la que se despache una orden de detención, porque recordemos que en Chile nadie puede ser privado de libertad, ¿cierto?, detenido, ¿cierto?, a menos que sea, ¿cierto?, por un delito flagrante, que eso lo hemos visto varias veces, incluso las detenciones ciudadanas. Si yo veo a alguien que está cometiendo un delito inacto, yo lo veo, ¿cierto?, gustando, o cualquier otro tipo de delito, la policía, ¿cierto?, con mayor razón que tiene el imperio, por supuesto, del orden público y todo lo demás, ¿cierto?, pueden detener a una persona que está cometiendo un delito en flagrancia. Y también, ¿cierto?, los ciudadanos, que lo hemos visto muchas veces, también para detener a esa persona mientras llega, ¿cierto?, la fuerza pública. Entonces, si no es así, si no es un delito flagrante, el ente persecutor, en el fondo, tiene que solicitar al tribunal que emane una orden, ¿cierto?, para detener a esta persona, para ponerla a disposición de los tribunales para hacer este proceso que yo les decía de notificar a esta persona que se le está investigando, ponen el caso puntual de parida del delito de receptación. Ya. ¿Cierto? Ahora, dicen que se puso a disposición. ¿Por qué? Porque hay varias alternativas frente a una, ¿cierto?, una orden de detención. Hay personas que se fugan, ¿cierto?, hay otras personas que esperan a ser detenidas. Dijo Karen Rojo. Claro. Ya. Y hay otras que, por consejo seguramente de su asesor jurídico, de su abogado, ¿cierto?, que se le veía ayer muy desconcertado por esto, le habría dicho, oye, señores, fiscal, tribunal, ¿sabe qué?, nosotros nos vamos a poner a disposición. O sea, nosotros tranquilamente vamos a comparecer en el centro de justicia, donde entiendo que está desde temprano, para hacer este proceso, en el fondo, donde se le notifique, se le formalice, ¿cierto?, se le notifique, que va a ser investigado, ¿cierto?, ya, derechamente. ¿Y qué objetivo tiene este? Transparentar el proceso, ¿cierto? Porque hasta que alguien no se le notifica de esto, la investigación corre su curso, puede que no se encuentre nada, y nunca se le llegue a esta persona a decir que usted formalmente está siendo investigado acá adelante y tiene derechos a partir de eso. Ya. Acceso a la carpeta investigativa, por parte de su asesor, una serie de derechos y obligaciones también. Y esta audiencia tiene algo muy interesante, que es que el Ministerio Público, con frecuencia en esta audiencia, puede pedir medidas cautelares. Ya. Y estas medidas cautelares, en el fondo, son la más gravosa, como hablábamos el otro día, ¿cierto?, que es el tema de la prisión preventiva. Cuando se teme, en el fondo, que la persona se pueda fugar para evadir, ¿cierto?, a la justicia, se puede, cuando se entiende que puede ser un peligro para la sociedad, que creo que ese fue el fundamento que dio el Ministerio en relación a la señora de Dinamarca. Ya, sí. Porque se entiende que ella es como, como le llaman en el fondo, en la jerga un poco más penal, es cabecilla de esta organización asociada. Sí, también lo estuve viendo, sí. ¿Cierto? Entonces, bueno, podría, eventualmente, yo creo que lo va a hacer, ¿cierto?, el Ministerio Público, en base a esta investigación, decir, sabe que yo voy a pedir medidas cautelares. Por ejemplo, el arraigo, que él no puede salir fuera de Chile. O la prisión preventiva también. Ahora, el tribunal, de acuerdo al mérito del proceso, es decir, a lo contundente o robusto de los antecedentes que haya acompañado el Ministerio Público, es que va a fallar, o sea, va a sentenciar, se va a pronunciar, diciendo, sabe que, sí, efectivamente tiene razón, privado de libertad, prisión preventiva cautelar, arraigo, o no. Ya. O sea, Paola, una cosa, cuando aparece en la prensa, dice, se emite orden de detención en contra de Paribert. Eso no quiere decir, ah, está listo para que se vaya a preso. No. Es detenerlo para que el juez le pueda decir en su cara, por si acaso lo vamos a investigar. Y en esa formalización, el fiscal puede decir, sí, señor juez, pero yo creo que se quede detenido porque es un peligro para la sociedad. Y el juez pensará, sí o no. O puede evadir, cierto, a la investigación, a la justicia, finalmente, que también es una razón que pueden dar para... Pero en este caso no le evadí, pues está. No, 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 pero es una cautelar que también existe. Pero pedir efectivamente que la prisión preventiva, en el fondo, la persona se quede privada de libertad porque efectivamente puede evadir la acción de la justicia en el sentido de fugarse. Porque este proceso de formalización implica en sí mismo que la persona vaya a quedar privada de libertad, a menos que se pida una estatus cautelar. Claro, en sí mismo no es privación de libertad. No, no implica. Sino que tiene que ser pedido solicitada por él. Oye, y ahora otra cosa que me interesa a Paola que la acabas de nombrar que yo hablaba con Carolina en la mañana es esta entrada que hizo al país en otro momento estrella de Dinamarca con la familia en pleno desde alguna parte de Estados Unidos, creo que era California, Los Ángeles, qué sé yo, y cuando llegan al aeropuerto comienzan a revisarle las maletas a todos, la aduana. La aduana te revisa, ¿verdad? Sí, la aduana, el SAG, por el tema de no internación de cosas de alimentos, frutas, también, por supuesto. Y empezaron a encontrar joyas entre los calzoncillos, los calcetines, adentro del zapatito, adentro de la cosita y joyas por todos lados y le preguntaron a ella, bueno, ¿de qué se trata esto? Y ella, por así decirlo, como tú también lo dijiste, la cabecilla del tema, dijo, no es que me han robado muchas veces, como me han robado muchas veces prefiero viajar con todas las joyas. Cuando hay un nivel de tontera, de tontera en el argumento, me imagino que quienes revisan se dan cuenta de inmediato, miren la estupidez que me está hablando, hay que investigar. ¿Eso qué es? Porque, ¿cómo vas a andar tú con un montón de joyas porque te fuiste dos semanas a Nueva York y después a Miami, no sé, y volviste con 20 cosas? Ahora, bueno, convengamos que algunas personalidades, cierto, son excéntricas, por decirlo de alguna manera. Ah, pero eso le pasa a Madonna o a Cher, no a una señora que vende joyas acá en el centro de Santiago. Bueno, eso al menos da un indicio, cierto, a las policías para decir, oiga, esto que está internando la señora habrá pagado impuesto, lo habrá conseguido, como efectivamente tiene como comprobar que lo compró en alguna parte porque eso es súper importante. A lo mejor la señora puede ser excéntrica, cierto, y andar con todas las joyas y los relojes, los Rolex, con todas las joyas encima, ya. Pero el tema es, ella puede probar que todas esas joyas son suyas, compradas legalmente. Tiene una boleta, tiene un certificado, cierto, porque convengamos que todas estas joyas, cierto, y estos relojes de alta gama tienen un certificado, tienen al menos, cierto, la boleta, no sé, algún documento tributario legal que diga efectivamente hay un contrato detrás que me permitió, cierto, hacerme dueño otra vez, cierto, bueno, los contratos no necesariamente transmiten el dominio, acá hay un modo de transferir el dominio, pero eso es derecho civil, eso es derecho de bien, es otra cosa. Pero al menos un comprobante de que esto yo lo compré licitamente y que no evadí impuestos ni infringí ninguna ropa. Y esto ya da pie para que la policía diga a ver, hay que investigar acá. De hecho decían en la radio que estaba escuchando en la mañana, que no recuerdo con exactitud cuál era, creo que era Duna, decían que básicamente de ahí comenzó un poco esta investigación. Lo más probable, porque llama la atención en el fondo y sobre todo si la señora eventualmente en ese minuto no tenía efectivamente cómo comprobar el origen de esta joya, levantó todas las alertas por supuesto de la policía de investigaciones, ¿cierto? Y las policías en general. Oye, Paola, Aclaremos ahora otro punto de este caso, aunque lo aclarémoslo en chiquitito, ya porque ya lo habíamos hablado. ¿Qué es el allanamiento y cuándo se puede aplicar? El allanamiento, como pensábamos el otro día, ¿cierto? implica entrar a un domicilio por la orden emanada de un tribunal por parte de las policías sin la autorización del dueño. Esa es la clave, ¿cierto? Porque si no sería allanamiento de morada, incluso hay un tipo penal, si yo entro al inmueble de una persona sin su autorización, hay un delito vinculado que se llama allanamiento de morada. Pero acá, en el fondo, la orden emana un tribunal en base a una investigación, entonces va, ¿cierto? Ahí no tiene nada ilegal. No, no, por supuesto que no están parados absolutamente por la ley, ¿cierto? Y se da en el contexto de esta investigación, ¿cierto? Donde no le avisan, obviamente, a la persona que van a ingresar a su domicilio a revisar, ¿cierto? No se avisa para que puedas encontrar alguna prueba que es en el fondo la finalidad de ir a allanar. Así es, que vincule en el fondo a la persona que se está investigando con alguno de los delitos que supuestamente también se estaba investigando. Ya. Probablemente podría, porque se pide el auxilio de la fuerza pública, eventualmente si la persona se niega pueden entrar como decía sin pedir permiso pero también pueden tocar el timbre y decir, mire, sabe que venimos a hacer una gestión y la persona abre la puerta y no pasa nada, digamos, y revisan. No siempre es tan dramático el tema como lo muestran, ¿cierto? En algunas ocasiones también puede ser pacífico y tranquilo a la entrada, digamos. Ya, Pero lo clave acá es que sin el consentimiento del dueño y han parado por una orden, ¿cierto? que mano a un tribunal y en el orden de investigación. Porque hay gente bien ignorante al respecto y dice, ah, yo les diría que no. Ya, pero si no, depende de lo que usted diga. Claro, usted le puede decir que no, pero va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo que usted diga que sí, que no, que se desmaye, que patalee, van a entrar igual. Así es. Ahora, Paola, quisiera que explicáramos un poco el tema de los delitos. Aquí hay lavado de activos. ¿Qué es lavado de activos? El lavado de activos en el fondo es querer dar a ciertos bienes la apariencia de legalidad. Ay, mira que buena la explicación. Estas joyas que compramos porque está asociado al delito de contrabando significa que yo los entré sin pagar impuestos y nada. Ya. Implica también, puede implicar que yo se los robé a alguien en el fondo. Ya. Más internacionales, cualquier cosa, me robé los roles, me robé todo esto, ¿cierto? Ya. Me interné sin pagar en el fondo impuestos a guaneros ni ningún estilo. O sea, hay varios delitos. El tema de no pagar impuestos al fisco por internarlo y aparte que me los robé. Además. Entonces, ¿pero cómo hago en el fondo para darles una apariencia a ellos de legalidad? Ya. Y de hecho, por eso es clave el tema de la joyería. Ya. Ya, porque decía que incluso la señora Dinamarca fundía algunas joyas y le daba un... las fundían, ¿cierto? Y hacían otras joyas con estos elementos. Ya. Para darle esta apariencia de legalidad. Ya. Una joya nueva. No era la joya que me robé de, no sé, del diamante pantera rosa de los cuantos quilates, ¿cierto? No. Ve mucho ángel de Charlie. Sí, absolutamente. Y ahí... Y en el fondo la transformé en otra cosa. Ups, la transformé en un, no sé, en un lindo collar, por ejemplo. Entonces, lo que busca esto, ¿cierto? Es dar una apariencia de legalidad a algo que en su origen no la tiene. ¿Ya? Ya. Y se puede ser de otras formas también. Invirtiendo en acciones, a veces... Hay distintas formas de querer darle en el fondo a estos objetos, a estos bienes, dinero u otras, esta apariencia de legalidad. Ya. Y blanquear. Por eso se habla de blanquear. Y ahí vas buscando de alguna forma los métodos que pueden ir existiendo. Muchísimos y variadísimos. Ya. Pero el delito quería saber. Ahora, la asociación ilícita, ¿qué significa? Es bien simpático y bien atractivo como lo define el código. Pero en términos sencillos es concertarse con otro para cometer un delito. Ya. Porque convengamos que yo puedo, en el fondo, el que hurta, ¿cierto? Hablábamos del típico en su tiempo de lanza chileno, ¿cierto? Que pasaba, la cadena salía corriendo, ¿cierto? No se concierta el sujeto con nadie ni le dice, oye, mira, yo me pongo de acuerdo contigo, ¿cierto? Para ir y robar. No, son delitos que surgen en el minuto, en el fondo. En estos hay toda una organización, ¿cierto? Que está, que casi funciona como una empresa, por decirlo. Tiene una estructura organizacional donde cada uno hace o realiza una función. Casi como empresa, imagínate. Tiene una estructura organizacional bien interesante en el fondo porque están asociados para cometer delitos, distintos delitos de distinta naturaleza. Ya. Eso, se conciertan, se ponen de acuerdo para cometer estos delitos y funcionan en forma más o menos permanente. Ok, ¿y contrabando? Contrabando, ya sabemos que en el fondo es internación, ¿cierto? De objetos, bienes, dinero, que no pagan impuestos, que... Ahí también entra la droga. Claro, por supuesto. Y me imagino que cada cosa internada... Pero ahí es interesante porque ahí habría que distinguir un poco también la naturaleza del objeto. Hay objetos per se que son objetos ilícitos, ¿cierto? Porque la ley los transforma en tales, ¿ya? Como la droga. Y los utilifica como un delito, como la droga, ¿cierto? Pero, por ejemplo, un reloj no es un objeto ilícito. Lo ilícito es el origen de donde viene en el fondo. Ya, o sea, si yo arreglo el tema, el reloj en sí no es ilícito. No, es el medio que yo usé para obtenerlo. Ya, perfecto. ¿Y la receptación? Ay, es interesante el tema de la receptación. Fíjate, ¿por qué? Porque existen tipificaciones... O sea, la receptación puede ser en el fondo haber dolo o haber culpa. Dolo es cuando yo tengo súper claro que lo que yo estoy comprando, adquiriendo, me están regalando, o cualquier medio en el fondo estoy recibiendo un bien o un objeto, ¿cierto? Cuyo origen yo sé que es ilícito. Ya. Ya, a sabiendas. Pero también a mí me pueden regalar algo, ¿cierto? O vender algo en lo que yo no tengo conciencia, no tengo cabalidad de saber que ese objeto es robado. Ya. Ya, y ahí habría una receptación culposa, ¿cierto? Porque yo no tengo. Ahora, uno se pregunta en estos casos, ¿cierto? Un Rolex que me lo venden, no sé, voy a exagerar y carico de utilizar, me venden a 5 mil pesos un Rolex. O yo pienso que es falsificado, ¿cierto? O es una copia, o pienso que hay algo extraño detrás. Claro, pero cualquier persona medianamente informada sabe que un Rolex es algo de millones. No cuenta eso, perfecto. Pero podría pasar con otras cosas, ¿cierto? En el cotidiano. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que con los cilindros de gas se daba mucho. Se vendían cilindros de gas en los pasajes, en las poblaciones. Si el cilindro de gas cuesta por decir 20 mil pesos pero vendían a 5 mil, yo lo compraba, ¿cierto? Como si era que era un precio razonable, cuando la gente, hoy día está el gas natural casi en todos lados, pero sigue existiendo el tema de los cilindros de gas. Y la gente lo compraba y después llegaban de repente, ¿cierto? De tenerle ese nodo es que hay un grupo que está vendiendo balones robados. Ah, ya. ¿Cierto? Ya, pero acá en el fondo hay una, se entiende que la persona mínimamente debería entender el contexto, ¿cierto? De estar recibiendo, comprando un elemento, ¿cierto? Que ha sido robado o que se ha obtenido con infracción de ley. Paola, ¿y la diferencia con la receptación aduanera? Ah, en este caso tiene que ver con el tema de los impuestos. Netamente, cuando yo interno algo que debo pagar impuestos de pasar por la aduana, ¿cierto? Todo este proceso yo lo escondo, ¿cierto? En la maleta o de cualquier otro, de otra forma para evadir, ¿cierto? La acción de la justicia, ya sea en el fondo porque en el fondo todo esto hay un impuesto al lujo. Yo también no puedo ingresar cualquier cosa sin que libremente, ¿cierto? Sin pagar esto. Perfecto. Oye, Paola, ¿cuál es la diferencia cuando tú tienes una falta o un delito, un crimen? Sí, está en una teoría muy interesante que es del derecho penal que se llama la teoría del dolo. Ya. El dolo, en el fondo, es la conciencia interna porque esto se produce en el interno de una persona, digamos, ¿ya? Sí, hay harto de psicología en el fondo dentro de este tema. A sabiendas, yo cometo, a sabiendas de que estoy infringiendo, yo tengo la conducta tipificada sabiendo que estoy infringiendo una norma y lo hago. Ya. Tengo absoluta cabalía y conciencia de que eso es un delito y que lo que estoy cometiendo es un delito que tiene una pena que además te puede tener también hasta una sanción moral. Y la culpa, en el fondo, es un grado, un poco, en el fondo, dentro de la intencionalidad, un poco, yo puedo, en el fondo, estar cometiendo un error teniendo la sensación de que no estoy cometiendo un delito, como en el caso de la... ¿Teniendo la sensación o haciéndome el tonto? Es que si ya me hago el tonto ya estamos igual en una categoría, por ejemplo, del dolo eventual, dolo con previsión, en el fondo, yo me represento que en la comisión de un delito igual lo infringió la norma. Ya. Fija, entonces, va a estar un poco esto dado por el fuero interno de una persona, ¿cierto? Que se va a reflejar siempre en una conducta, porque mientras la conducta de una persona no se refleje en una acción, no importa qué es lo que yo piense. Yo puedo pensar, a lo mejor, una persona puede pensar en querer asesinar a su vecino porque le cae pésimo, ¿cierto? Pero mientras no inicie ninguna conducta tendiente a ello, no tendría... Lo más tiene una sanción moral, digamos, y tendrá que confesarse dependiendo de su credo. Pero mientras esa intención interna, que puede ser tremendamente infractora, no se manifieste en un hecho concreto, ¿cierto? que vaya a vulnerar una norma, no pasa nada. Pero estaba... Sí, es muy interesante hablar de la teoría del doble de la culpa. Oye, Paola, y en este caso, en este caso de todo este grupo de personas, ellos pueden usar defensores públicos. Sí, pero lo más probable es que ellos opten por un defensor privado, ¿cierto? Oye, yo le voy a decir una cosa, a los defensores públicos los encuentro geniales. Son buenísimos porque se enfrentan a tanto crimen, a tanta cosa que están súper preparados. Son los que mejores pueden combatir a los fiscales, digamos, defendiéndote. Claro. Tienen ellos, en el fondo, hablando en términos aeronáuticos, muchas horas de vuelo porque litigan mucho. Entonces, tienen la norma, la excepción, ¿cierto? Muy a la mano. Oye, pero estas personas pueden decir... Lo que pasa es que yo he pensado siempre y sácame del error que si alguien requiere defensoría penal pública también es porque ese alguien no tiene la plata para pagarse un defensor o no, o todos los delitos penales tienen capacidad de defenderte. Siempre se le va a preguntar a la persona si quiere optar por un defensor Se entiende que tiene la plata. Sí, claro. Y todo el grupo se entiende que tiene la plata. Pero podría eventualmente, por lo que tú dices, por la expertise que tienen, eventualmente decir, bueno, sí. Ah, ya, pero se puede. Sí, ocurre con otras defensorías también pero que tienen la excepción, ¿cierto? Ahí sí, de un estándar económico. Pero no ocurre acá porque por algo existe esta institución y hay muchas quejas al respecto en el sentido de que dicen, ok, los infractores de ley tienen una institución que es la defensoría penal pública, ¿cierto? Pero las víctimas no tienen una institución como tal porque es importante señalar que el Ministerio Público no necesariamente va a defender a la víctima. Lo que el Ministerio Público hace, ¿cierto? es en el fondo perseguir un delito en virtud de los intereses de la sociedad que a veces no coinciden con los intereses necesariamente de la víctima en las acciones que son acciones penal públicas, digamos. ¿Quién representa a la víctima? ¿El fiscal? Nadie. El fiscal no representa O sea, si yo soy víctima de tal cosa pero no represento nada para la sociedad ¿me las aguanto o tengo que contratar a un abogado? No es que no represente nada para la víctima yo creo que las víctimas siempre representan en el fondo una parte bien compleja dentro de un delito solo que el Ministerio Público tiene otra función que es el ente persecutor de los delitos de acción penal pública ¿cierto? velando por los intereses de la sociedad pero los intereses de la víctima a veces van más allá de los intereses de la sociedad como por ejemplo una indemnización de perjuicio la devolución de aquellos que me robaron Esa parte no te la ve el Ministerio Público Esa parte no la ve el Ministerio Público y hay que contratar a un abogado Por ejemplo yo vengo y demando al banco tanto por haberme robado tal plata de la cuenta O sea el Ministerio Público va y ayuda en el robo pero no exigirle al banco que me devuelva la plata Así Ese ejemplo está bueno Sí Así es Entonces la persona eventualmente si quisiera la indemnización etcétera tendría que contratar ¿cierto? un abogado que defendiera sus intereses a través de una querella que involucra ¿cierto? al juez inmediatamente a través de la querella y su participación porque el Ministerio Público es el ente persecutor que investiga ¿cierto? Pero es un ente autónomo y es una etapa administrativa de investigación y va a requerirse al juez para algunas la realización de algunas diligencias que tengan que ver en el fondo con alguna garantía constitucional que puede verse en el fondo como la privación de libertad por ejemplo o el allanamiento hay que solicitar la autorización ¿cierto? porque implica la vulneración de una garantía constitucional y necesita la autorización de un tribunal Ok Paola y en este caso porque hay algunos que por ejemplo de los 14 que estaban en esta imputación 3 quedaron con prisión preventiva porque el Ministerio Público lo pidió Pero se la pidió a las 14 me imagino Puede ser que no porque hay entendido en esta investigación ¿cierto? que habían algunos que no van a evadir que no tenían paquetes o que en el fondo porque dentro ¿cierto? de la comisión de un delito hay varias cosas interesantes podemos encontrar autores intelectuales ¿cierto? el que pensó oye mira lo vamos a hacer así el que dijo oye vamos a hacer una asociación para esto y tú vas a jugar intelectual y a lo mejor él nunca robó ni siquiera una pieza de nada Ya encontramos el autor material ¿cierto? que puede ser el que entró a la tienda ¿cierto? y se robó los relojes o lo robó en cualquier lado también tenemos en el fondo los cómplices que no participan directamente o participan de manera secundaria ¿oye la conca en este caso está considerada cómplice? No ella no está siendo investigada y ella en lo más yo creo que el tribunal desde lo que se sabe ¿cierto? porque esta investigación todas las investigaciones tienen también un ribete que es en el fondo que no es conocido por la opinión pública pero ella no está siendo investigada por ningún delito eventualmente ella podría comparecer en calidad de testigo porque ella puede que tenga información relevante o puede que no también o puede que en el fondo ella siga guardando silencio respecto al tema como lo ha hecho hasta ahora porque nadie en Chile en el fondo y en muchos países está obligado a autoincriminarse o en el fondo incriminar a un pariente a su cónyo que conviviente hijos porque es de toda lógica que si yo en el fondo si algo tengo derecho a guardar silencio para no incriminarme yo o incriminar a alguien con el que tenga un vínculo emocional o de parentesco oye ahora dos preguntas que me asaltan la situación si tú por ejemplo tienes tu marido tu pololo con el que llevas tantos años que se yo y te dice oye Tonka ¿me podés pasar unos cheques voy a ir al supermercado? y ella le dice oye ¿y más o menos cuánto voy a gastar? ahí no hay ningún problema en plata obviamente dice no voy a 500 mil voy a comprar en que falta esto 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 pero es diferente a que me diga pásame cuatro cheques cada uno de tantos millones y ella le va a decir sí y sigo pendiente del festival de algo o no o no se te ocurriría decirle por un tema natural normal decirle ¿y para qué? ¿qué vas a hacer? yo creo que ella lo dijo en una entrevista y yo creo que es importante a ver para tener cierto un conviviente un cónyuge hay una vinculación emocional que parte de la confianza sí claro entonces si yo no confío en la persona sí pero también hay una parte que es la curiosidad humana normal sí la curiosidad normal en el fondo pero estamos hablando de personas ciertos cuyo manejo patrimonial es alto por lo tanto a lo mejor lo que para nosotros pueda significar no sé 500 mil pesos una cantidad alta para lo mejor para ellos no a ver va mi pareja a la discoteca y yo estoy en otra ciudad entonces me dicen no quiero salir un rato que no sé qué ya llévate mi tarjeta mis cheques entonces luego yo me doy cuenta en la cuenta que fue una discoteca súper cara se gastó 50 lugares de entrada 100 lugares de entrada después se tomó dos whisky después no sé y te salió así todos 300 mil pesos que es harto pero que te salga una cuenta de un millón con otra persona le invitó a alguien no fue solo a la persona es lógico que yo ahí le pregunto oye qué estáis haciendo porque esta cuenta está a este nivel pero es importante pero es importante saber que esto y se ha dicho también harto en relación a Tomka cierto que los cheques si bien eran de ella pero eran dados en garantía por lo tanto después que era pagado el objeto era recuperado claro si tú lo preguntas efectivamente preguntar ¿para qué querés esto? pero yo creo que tal vez ella puede hasta pensar que hay otra mujer y el tipo le va a hacer un regalo la va a mandar al Caribe no sé claro pueden pensarse pero eso queda cubierto primero por lo que es la intimidad de las personas que también es un derecho cierto a mantener reserva de la vida privada aunque yo sea un personaje público en el caso de Tomka cierto y los datos privados y todo hoy día hay una hay una tendencia y creo que es importante sobre todo con las redes con la viralización y lo automático que es el conocer de las personas a nivel mundial es importante esta reserva pero claro es lógico también que uno pueda asaltarle cierto una duda o pensar pero puede ser que no le haya preguntado nunca que le haya preguntado y le haya contestado algo que la dejo conforme eso no lo sabemos pero ella en este en este tema en esta investigación caso relojes como se la ha llamado no está siendo investigada por ningún delito y su participación eventualmente podría ser como citada como decía antes como testigo y eventualmente ya podría no querer declarar acá se puede usar esto de la intimidad pero el juez también puede aplicar una lógica humana es decir si ella puede usar el recurso de la intimidad yo me quedo callada para no echarle más tierra a mi esposo que se yo pero el juez decir pero obviamente esto no es así como me lo dicen es que si el juez en el fondo tiene presunciones de participación de ella tendría que efectivamente investigarla y hacer el mismo proceso de formalización que nosotros tenemos indicios ciertos pero mientras que en el foro interno lo que yo hablaba antes es importante no sabemos si ella sabe o no pero si ella no participó en nada perfecto pero el juez si sospecha tiene que investigarla digamos porque si el juez no investiga es porque no le puede hacer nada aunque se note que ella está en el tema es que estamos en la esfera de la especulación si el ministerio público que es el ente persecutor investigador hubiese tenido le hubiese cabido una duda de su participación en el fondo también la habría investigado pero ella hasta ahora no está siendo investigada según se sabe por ningún delito vinculado a este caso ni a ningún otro cierto y ella como decía a lo más podría ser citada en calidad de testigo pero está el principio y el derecho de no autoincriminación incriminar en el fondo a mi cónyuge mi conviviente ni mis parientes ascendientes descendientes etcétera Paola y lo último ya que no sé si tú tienes la respuesta ¿por qué él no tiene cheques? desconozco por qué no tiene cheques en realidad él no tiene cheques por un tema con Dicom no tiene cheques por un tema de no puede demostrar renta ¿qué? no lo sé sabes que nunca me lo había preguntado pero una muy buena pregunta ahora los cheques convengamos que de ser un instrumento estrella mercantil por muchos años hoy en día en realidad las cuentas corrientes no son tan relevantes ni el cheque como instrumento mercantil porque hoy en día todo se hace a través de transacciones electrónicas pero desconozco es una muy buena pregunta ¿por qué no tiene cheques él mismo? porque no creo que a él plata le falte quizás sea por un tema espiritual convengamos que él por mucho tiempo fue una persona que era un guía espiritual siento que se supone que ellos la materia para ellos no es importante no sé no tengo una respuesta en realidad para ellos estoy especulando también ok Paola gracias por haber estado con nosotros gracias a ti Karim que estés muy bien un gusto gracias ojalá a usted le haya quedado bastante claro alguno de los términos que intentamos acá dilucidar junto a nuestra querida abogada Paola Vidal vamos a un corte y regresamos no se cambien chao chao